Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Rusia dice que está intensificando operaciones mientras más proyectiles caen en Ucrania. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Ucrania afirma que unas 40 personas han perdido la vida en este tipo de arremetidas contra zonas urbanas en los últimos tres días. Rusia ha ordenado a sus fuerzas en Ucrania que intensifiquen sus operaciones, según informó su Ministerio de Defensa el sábado, mientras proyectiles y proyectiles golpeaban el país en el último de una serie de estallidos que, según Kyub, han acabado a decenas de personas en los últimos días. En las últimas arremetidas, los proyectiles alcanzaron la ciudad oriental de Chuchuy, en la región de Kharkov, acabando con tres personas, entre ellas una mujer de 70 años e hiriendo a otras tres, dijo el gobernador regional. Al sur, el gobernador regional dijo que más de 50 proyectiles rusos cayeron sobre la ciudad de Nikopol, en el río Denipro. Dos personas perdieron la vida, según los servicios de emergencia. Ucrania afirma que unas 40 personas han perdido la vida en este tipo de arremetidas contra zonas urbanas en los últimos tres días. El Ministerio de Defensa ruso informó en un comunicado en su página web que el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, había ordenado a las unidades militares que intensificaran sus operaciones para evitar arremetidas en el este de Ucrania y otros territorios controlados por Rusia. Dijo que Shoigu dio las instrucciones necesarias para aumentar aún más las acciones de los grupos en todas las áreas operativas con el fin de excluir la posibilidad de que el régimen de Kyub lance arremetidas masivas con proyectiles y artillería contra la infraestructura civil y los residentes de los asentamientos de Donbass y otras regiones. Si opinas de esta información, nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Tiene que ver con la invasión rusa de Ucrania porque la ciudad de Mikolaiv, allí en Ucrania precisamente, fue objeto de un ataque con misiles. Las autoridades locales confirmaron más de 10 bombardeos. Por otro lado, un ataque ruso desde el Mar Negro dirigido a la ciudad de Vinitia dejó al menos 22 personas muertas. Pau Mosquera nos va a contar más sobre la situación en Ucrania ante la guerra rusa. Pese a que las fuerzas rusas presentes en Ucrania estarían enfrentando una carestía de alimentos y estarían viendo como los números en sus filas descienden debido a las bajas provocadas por la guerra, así como por aquellos soldados que deciden no participar de las hostilidades, el Estado Mayor de Ucrania asegura que mantienen la intención de controlar toda la región de Donetsk, en el este del país. Y lo estarían intentando a través de ocupar pequeñas localidades aledañas a las grandes ciudades como Slovyansk, Kratomorsk o Vahmut. Y para lograrlo estarían haciendo uso de artillería pesada como cañones, tanques y artillería antiaérea. Ataques que en las últimas horas han causado, por ejemplo, en la ciudad de Vahmut, daños en ocho edificios residenciales causando un muerto y cinco heridos. Pero las hostilidades se están extendiendo también al resto del país, como es el centro de Ucrania, en la ciudad de Vinitsia, lugar que no había sido atacado hasta el momento. La policía de la localidad aseguraba esta mañana que en las últimas horas tres misiles habían impactado contra edificios de oficinas, causando al menos 22 muertos, una decena de heridos y 39 desaparecidos. Según el jefe adjunto de la oficina de la presidencia de Ucrania, Kirill Timochenko, los misiles que habrían impactado corresponderían a proyectiles de crucero lanzados desde submarinos estacionados en el Mar Negro. Ahora bien, estas no son las únicas ofensivas lanzadas por las tropas rusas en Ucrania. Se conoce también que en las últimas horas dos aviones de combate habrían intentado atacar la que es conocida como la Isla de la Serpiente, un enclave ucraniano estratégico que sirve para controlar parte del tráfico marítimo en el Mar Negro. Los ataques, los proyectiles que habrían lanzado estos aviones de combate habrían caído finalmente en el mar. Y mientras tanto, en la nación vecina, en Rusia, conocimos que este jueves su presidente, Vladimir Putin, ha firmado varias leyes para adaptar el actual marco normativo a la situación de invasión en Ucrania. Entre otros, introduce una ley sobre medios de comunicación que establecerá la reciprocidad con aquellos medios de comunicación extranjeros en el país. Eso es, que el fiscal general pueda retirar licencias y acreditaciones a medios y periodistas foráneos, según los medios rusos, hayan sido prohibidos también en países en el exterior. Otra ley que equiparará la deserción al delito de alta traición para poder condenar con penas máximas de 20 años de prisión a aquellos que dejen el ejército ruso cuando se encuentre en pleno conflicto bélico. Y entre otros, por último, una ley de medidas económicas especiales para poder ayudar al ejército cuando éste se encuentre en ejercicios antiterroristas o de otro tipo, como es la actual invasión en Ucrania. Medidas por las cuales obligarán a las empresas a que acepten los contratos que el gobierno les brinde y obliguen así a los trabajadores a laburar también en horarios nocturnos y en días festivos. De esta forma, asegurándose que la industria pueda responder ante la situación actual que ha provocado su guerra en Ucrania. Para CNN, Pau Mosquera, Madrid. Y vamos a seguir en Ucrania precisamente porque una antigua escuela en el sur de ese país quedó destruida tras un ataque ruso. Nuestro compañero y enviado especial Iván Watson recorre la zona devastada y obtuvo una reacción que habla de lo que parece el espíritu inquebrantable de los lugareños. Esto solía ser un aula en Escuela Número 60 en la ciudad de Mikolayev, situada en el sur de Ucrania. Lo fue hasta antes del amanecer del martes, cuando lo que parece haber sido un cohete ruso impactó el edificio. Afortunadamente, nadie resultó herido, tal vez debido a la hora del día en que ocurrió y porque en este momento están en vacaciones de verano. Pero miren lo que quedó de ella. El director dice que esta escuela fue construida hace más de 100 años. Ahora está completamente destruida y las autoridades ucranianas aquí dicen que esa misma mañana la ciudad recibió casi dos docenas de otros impactos, incluyendo un hospital, lo que demuestra que nada ni nadie está realmente a salvo en esta zona de conflicto. Esto es terrorismo. Esto es terrorismo y eso es todo, porque es como una estrategia de Rusia para asustar a los civiles, para que entren en pánico. ¿Cuál es su mensaje para los residentes de su ciudad cuando una escuela puede ser volada de esta manera? La construiremos de nuevo. Será mejor de lo que era antes. Los combates se intensifican en el frente sur de Ucrania. En algunas áreas, las fuerzas ucranianas han logrado hacer retroceder a las tropas rusas y los ucranianos también afirmaron haber llevado a cabo algunos ataques adentrados en las líneas del frente ruso, destruyendo lo que afirman son depósitos de municiones e incluso una posición de oficiales militares rusos. El gobierno ucraniano está instando a los residentes de la cercana ciudad de Gersón, ocupada por Rusia, a evacuar si pueden. Anticipan que haya más combates en el futuro cercano. Mientras, el ejército ruso continúa lanzando municiones de largo alcance en algunos lugares como Mikolayev. Y quiero mostrarles esto. Los maestros dicen que a principios de abril algún otro tipo de artillería rusa impactó en el patio de esa escuela. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.